para mí es un placer recibirlos hoy siete del mes siete a las siete no es casualidad que sean tres siete no es casualidad que sea el número de abundancia no es casualidad que sea un número que sea un número sagrado o sea siete días siete de la semana hoy estamos a siete el día siete es un placer recibirlos en este intensivo o este entrenamiento de trading vamos a llamarlo entrenamiento de trading no lo vamos a llamar intensivo entrenamiento de trading basado en principios de cero a más yo quiero que usted me ayude a recibir a dos personas muy importantes para sniper y muy importantes para Miguel Monsalve quiero que me ayuden a recibir con un caluroso número con un caluroso chat como usted quiera recibir en este momento a a dos personas no sé a cuál de los dos nombrar porque los dos están en el mismo estándar de 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 educación los dos están en el mismo estándar de de cariño los dos están en el mismo estándar de de evolución entonces no sé a cuál de los dos nombrar el que quiera hablar primero los dos hable y yo lo nombro pero pero dijera mucho ayúdenme a recibir a Luis Algarín ya todos conocen a Lucho cierto como el papá de los patrones armónicos y quiero que me ayuden a recibirlo a él con un sincero y caluroso número para que él va a ser una de las personas que también va a estar entregando su conocimiento dentro de este entrenamiento Lucho ahí puedes encender la cámara papi saludar a las personas de este entrenamiento de cero a más no me deja encender ok dice que el hospedador la detuvo ok ok saluda 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 así mientras tanto vale pues que me que mi bello rostro tiene que salir al público Prince por Dios chicos bendecida noche para todos Dios lo bendiga que bueno tenerlo por acá que bueno tenerlo acá uno de ustedes acá lo felicito lo felicito de verdad de corazón este entrenamiento que se estará dando va a potenciar muchas cosas que ustedes ya sabían si van a potenciar muchas cosas que ustedes ya sabían pero hay cosas que aún no saben cosas que tienen que mejorar y cosas que tienen que perfeccionar si no perfeccionar en dejarlo todo perfecto porque nada es perfecto pero siempre cuando mejorar algo que está un poco deteriorado siempre es mejor bueno ahora el día de hoy ustedes comienzan con un desafío bueno el día de hoy ustedes comienzan con un desafío un desafío que acabará en 16 horas si un desafío que acabará en 16 horas y le digo lo más bueno el desafío de estas 16 horas no es lo que sabes el desafío es lo que sabías antes de hoy así que bendiciones para todos que tengan una excelente noche Dios lo bendiga y le cedo el puesto a Migue Ibarra bendiciones para todos chicos let's go chicos Miguel Ibarra escucharon cierto Miguel Ibarra bueno yo antes de que de que ustedes digan Miguel Ibarra quien es Miguel Ibarra yo quiero decirles que Miguel Ibarra es una ficha de la más importante si no es por decir la más importante porque la más importante es mi propia gerencia pero es una de las fichas más importantes que tuvo Miguel Monsalve para convertirse en la máquina ojo si a mí me preguntan y ya me lo han preguntado muchas ocasiones quién es el mentor de Miguel Monsalve quién fue el mentor de Miguel Monsalve en el tema de mentalidad y en el tema de educación entre los dos nos formamos pero el mentor mío de mentalidad se llama Miguel Ibarra de hecho así y son recomendados con Miguel Ibarra Miguel Ibarra lleva con creo que yo voy a conocerlo tres años que es lo que llevo yo haciendo trading es la persona con la que yo empecé a hacer trading después nos distanciamos nos separamos por un tiempo él siguió allá donde estaba y yo seguí aquí en Sniper hoy en día hace parte de Sniper Pro es un top es un crack es un puto amo del Forrest y va a enseñar Forrest dentro de Sniper Pro y va a enseñar cómo ver el mercado cómo manejar el mercado y cómo operar el mercado de los cines sintéticos mirándolo de una manera de proyección de Forrest el Forrest aplica para todo y él va a estar dentro de este entrenamiento formándolos y educándolos junto con Luis Algarín y junto con las máquinas somos los tres que vamos a hacer ese complemento para que usted se vaya a un siguiente nivel ustedes querían solamente la estrategia y cómo operar nosotros le vamos a dar de más así que con mucha energía con mucho número ayúdenme a recibir a Miguel Ibarra desde la hermosísima ciudad de Cúcuta por favor yo le digo o le decía cuando estábamos allá decía francotirado le digo monstruo así que ayúdenme a recibir al monstruo con mucha energía usted ya puede ver el rostro de él lo conocen saben quién es saben que es un top saben que es un crack saben que es una mente saben que me cambió a mí la mente para ser hoy en día lo que soy así que por favor todo minuto todo segundo toda hora que ese señor les brinde a ustedes por favor escuchen todo monstruo ahí le dejo papel seminario monstruo muchas gracias por el recibimiento en serio que sí hace año y medio bueno mire pongo grifo eso lo pensaron hace año y medio fue lo último son que hicimos juntos ya qué energía qué orgullo qué placer estar de nuevo junto a usted y construir y darle lo mejor a cada uno de las 125 personas que están conectadas en la sala quisiera compartirles algo no sé si están viendo mi pantalla me confirman por favor está cargando ajá ya dicen que cuando el alumno está dispuesto aparece el maestro es más importante estar dispuesto que estar preparado dios no escoge a los que están preparados él prepara a los que están dispuestos no me digo que entre las grandes mentes cada una de las 125 personas que están conectadas en la sala 128 están preparados o están dispuestos a recibir esta información se quedó pegado al chat si me escucha ahí se escucha claro qué bendición dispuesto mega dispuesto esa la actitud muchas gracias monstruo por ese recibimiento quería compartirles ese inicio de este fabuloso intensivo que vamos a dar lo mejor de nosotros ni se imagina lo que vamos a compartir con ustedes muchas gracias hey qué qué cosa tan impresionante o sea usted está preparado usted está dispuesto y la gente dice no es que yo estoy preparado no yo estoy dispuesto para estar preparado y para llegar a ser la persona que quiero llegar a ser así que vamos a iniciar ya sin más preámbulos vamos a iniciar pero un entrenamiento no puede iniciar sin sin las bases un entrenamiento no puede por favor no no paren de escribir no paren de escribir estoy dispuesto al 100% estoy preparado al 100% estoy dispuesto al 100% mientras yo esté hablando usted está escribiendo eso para qué para que interiorice esas palabras con la creencia ojo interioriza tus palabras con tu creencia para que puedas decir ok voy a voy a hacer un hack a mi cerebro voy a hacer un hack a mi subconsciente y lo voy a engañar y le voy a decir que sí estoy dispuesto hasta el punto de que el cerebro me crea que estoy dispuesto a lograr lo que sea que estoy dispuesto a comerlo el mundo que estoy dispuesto a salir de la mierda que estoy dispuesto a superarme hay máquina no diga grosería si no hay zoom en el que yo no la diga porque porque va dentro de mí vale va dentro de mí entonces mientras yo voy hablando usted va escribiendo estoy dispuesto estoy dispuesto ojo como yo sé que hay personas que dicen ah no es pura mierda y no lo escribe en algún momento la vida el universo lo va a hacer recapacitar y decir tenían razón esos tres tenían razón ellos tenían razón esas personas tenían razón ellos porque nosotros ya pasamos por ese proceso nosotros ya vivimos el proceso que usted está viviendo de pronto usted es muy bueno haciendo trading es muy bueno analizando el mercado pero su mentalidad no lo deja evolucionar y es por allí donde vamos a empezar este entrenamiento es la primera de la última vez perdón es la primera y la única vez que tendremos mentalidad dentro del entrenamiento y es iniciante listo después que termine la mentalidad arrancamos con todas las bases y arranca miguel y barra ojo les voy a decir cómo va a ser la secuencia miguel y barra arranca con el tema con los temas de estructura de mercado y muchas bases importantísimas luego sigue lucho y luego sigo yo para unir lo de ellos dos y mostrarle a ustedes lo que yo utilizo para tomar los entry estamos claros allí listo estamos claros los otros los tres estamos unidos para entregar todo para que usted esté dispuesto a irse a un siguiente nivel así que yo quiero que usted me escriba en el chat o aquí en la caja de preguntas y respuestas porque es el que está habilitado preguntas y respuestas usted me escriba aquí cuál es su mayor debilidad en el trading cuál es su mayor debilidad en el trading yo quiero que usted sea sea sincero y me diga si una de las debilidades que usted utiliza o que usted tiene en el trading se llame esta que yo voy a compartir por acá se ve ahí se está viendo una de las debilidades cierto esa debilidad muchas personas la tienen quien de ustedes la tiene quien de ustedes tiene lo que está viendo en la pantalla indecisión andrés dice yo melani dice yo me dice yo yo pedro viviana indecisión son indecisos listo luisa ospina sergio cristian yo quise hablar hoy de esto de eso que usted está viendo de indecisión yo quise hablar hoy de ese tema ok ese tema lo quise tomar para hacerlos recapacitar para hacerlos entender algo y lo sigo leyendo paola andrés camilo sebastián les pregunto a ustedes chicos que dijeron yo indecisión a qué son indecisos en qué a la hora de hacer un trade a la hora de cobrar a la hora de sacar un sl a la hora de cerrar una pérdida a la hora de cerrar una ganancia son indecisos decisos en confiar en usted ever indecisos en qué en todas al entrar a salirme cerrar en pérdida sebastián joan al momento de que vaya a alto negativo en hacer un entry dice laura andrés en tener una estrategia y me sobre lo que yo mismo él a la hora de entrar al mercado listo o que indecisión no es más que una decisión de fracaso indecisión es una decisión del fracaso si usted es indeciso para tomar respuestas para saber decir un no si usted es indeciso para cerrar un stop loss si usted es indeciso para cerrar una ganancia la indecisión es la decisión del fracaso a usted le gustaría estar decidido a fracasar a usted le gustaría estar decidido a no triunfar pregúnteselo la indecisión es la decisión del fracaso no hay nada más preciso que un fracaso que alguien que es indeciso porque la indecisión no le permite tomar la acción necesaria para usted superarse la indecisión no le permite a usted tomar la decisión necesaria para usted romper sus límites la indecisión no le permite a usted superarse día tras día la indecisión no le permite a usted evaluar su proceso la indecisión no le permite a usted saborar el proceso y la indecisión es la decisión más clara del fracaso todos pensábamos que ser indeciso es no saber si es sí o ser no todos pensábamos que ser indeciso es saber si es bueno o es malo qué hago no me decido soy una doji no voy para arriba y no voy para abajo soy una libérula soy una doji no soy comprador ni soy vendedor no la indecisión es un fuerte pilar de las personas que no que no crecen en el país así que yo quiero hoy invitarnos a que decídase mire usted se decide a cerrar un sr y está tomando acción masiva sobre un argumento sobre una pérdida usted se decide a tomar una ganancia mucha o poca y está asegurando utilidad usted se decide a estudiar todos los días y el resultado va a ser crecimiento usted se decide a hacer backtesting todos los días y el resultado va a ser aumentar su experiencia usted se decide todos los días a leer una parte del libro y aumenta su potencial y aumenta su mentalidad usted se decide todos los días a hacer algo diferente a cambiar sus hábitos y lo único que puede recibir es utilidad es ganancia en su vida en su mente en su cuerpo en su alma en su espíritu pero si usted no se decide a hacer nada los días pasan los días pasan los días pasan y se convierte en una persona que procrastina se convierte en una persona que dice mañana lo voy a hacer y se convierte en una persona que dice el trading era mi oportunidad uy, que no le toque que jamás usted vaya a decir el trading era mi oportunidad no, usted es de las personas que por convertirse en alguien decidido va a decir a un futuro el trading fue mi oportunidad lo logré, lo tuve y me superé gracias al trading no lo mire como el pasado de algo que pudo haber hecho sino míralo como el pasado de algo que te sacó de la mierda y eso lo tomas es con decisión decisión a superarse, decisión a hacerlo decisión a hacerlo un día y otro día y otro día y que si hay días malos no lo mides como un día malo mira como un día que no fue tan efectivo como querías míralo como un día que te enseñó la lección el mercado de que no podías sobre lotearte míralo como un día que el mercado te enseñó la lección de que no podrías sobreapalancarte que no podías entrar donde no estaban las confirmaciones que te permiten hacer un trade perfecto ojo, que dentro del trade perfecto hay un porcentaje de pérdida y un porcentaje de ganancia entonces cuando yo tomo decisión hacer un trade yo debo aceptar que ya entro perdiendo yo acepto que mi peor escenario al tomar un trade es poder perder el peor escenario de hacer una operación ¿cuál es? perder es mi peor escenario ¿y cuál es el otro escenario? ganar entonces si yo sé que yo puedo perder X cantidad de dinero yo tomo la decisión de darle click a la operación y tomo la decisión cuando puedo cerrar en sobrepérdida porque ya sé cuánto soy dispuesto a perder y tomo la decisión de cerrar en ganancia cuando sé que ya es mi utilidad que ya es mi porcentaje del día que ya es mi margen del día pero tenemos que tomar decisión no sean indecisos recuerden lo que les estoy diciendo la indecisión es la decisión del fracaso ¿vale? ¿cómo vamos hasta aquí? lo leo en pregunta y respuesta ¿cómo vamos hasta aquí? 7 a 10 brutal 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 yo vengo a rayarlos estoy dispuesto a reventarles ese cerebro bendecido brutal brutal bien super ok sigamos listo supongamos que que su negocio no es hacer trading supongamos que su negocio es una tienda de ropa o supongamos que su negocio es un taxi o supongamos que su negocio es un colectivo o una buseta o un transmilenio X ¿vale? pero hoy se levantó con la indecisión de trabajar entonces usted dice no yo no quiero salir porque es que hoy puede que me vaya mal y usted ya está suponiendo que puede pasar lo mismo sucede con el trading no es que que tal que entre y se pierda no se perdió se perdió porque es que somos los que pensamos todo el día ojo no quiere decir que yo diga en todas las que entre voy a ganar y no voy a hacer un análisis si entro arriba o entro abajo si compro o vendo porque mi mente dice que va a ganar todo no una cosa es ser lógico y otra cosa es ser ilógico y eso es ser ilógico lógico es saber que tenemos que estudiar y capacitarlo para hacer un trade donde podemos capitalizar ¿listo? y lógico es pensar que cualquier cosa se va a dar y que tiro la boneda al caricello y donde se dé ya eso es compro vendo no así que tomen acción chicos tomen acción hay algo muy clave para que usted se convierta en una persona decidida y esa clave de usted convertirse en alguien decidido es buscar dentro de su mente y dentro de su corazón inconformidad mirar alrededor inconformarse en donde está mirar alrededor inconformarse de ese salario mirar alrededor inconformarse de la rutina mirar alrededor inconformarse de sus horarios de tener que pararse todos los días temprano a otra persona y no es malo laborar no es malo trabajarle a alguien no no es malo porque yo también lo hacía y esto ya lo he dicho muchas veces lo malo es acostumbrarse lo malo es quedarse allí lo malo es no pensar con su mente abundante en poder evolucionar lo malo es no aspirar ser alguien en esta puta oiga eso si es malo entonces lo invito a que se incomode y a que estudie estas 16 horas que aún no empiezan estas 16 horas que lo lleven a un siguiente nivel estas 16 horas de calidad por favor si usted tiene que va a hacer mañana una partida de torta tiene un asado yo no sé que va a hacer usted pero suspéndalo porque usted más adelante va a poder hacer asado todos los días o hacer tortas todos los días porque el trading te hace facturar tanto que ya no vas a saber ni que utilizar el dinero entonces para todo vas a celebrar hoy celebro mi millón de dólares hoy celebro el cumpleaños gastar el perro pero por ahora decídete 16 horas de calidad 16 horas de decisión a cambiar tu presente y tu futuro el pasado ya pasó el pasado no perdonó ya pasó ya el tiempo pasado es pasado solamente puedes pensar de que pasó para superar pero si te quedas pensando es que yo quemé una cuenta y es que yo quemé una cuenta y es que yo quemé una cuenta y eso no lo vas a superar porque va a estar pensando todos los días en esto y si yo pienso todos los días en algo que pasa lo atray el pasado pasó piensa en un futuro visualízate como el trader que quieres ser visualízate como la persona que vas a lograr ser en algún día visualízate facturando y retirando del mercado visualízate comprando sin mirar una etiqueta cuánto vale visualízate comprando lo que te propongas lo que te guste y no lo que te toque chicos esto ha sido mi participación el día de hoy Dios los bendiga por favor decídanse a cambiar decídanse a ser alguien en esta vida decídanse a salir de la zona de confort decídanse a salir de ese nudo de esa cadena de escasez que si hay que si nadie lo ha hecho mi familia decídanse a ser usted la primera persona esto ha sido por ahora mi participación en este entrenamiento y quiero darle paso a Luis Algarín para que también dé su parte luego sigue Migue y Migue continúa y arrancamos ya clase hoy mismo de una juego chicos si les gustó nos vemos en estos días un abrazo bendición power power no power como vamos como anda ese chat andan activos a ver como anda en el chat estamos ready como vamos que hicieron fuego 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 o mejor bien que hizo Camilo bendiciones hey chicos mira Lucho que espera mira si puedes prender la cámara o si Migue nos ayuda por favor ya ya puede prenderla ah si espérate espérate dos segunditos que prendo aquí el pdp claro que ya lo había apagado ya RR listo venga ahora si ahora si ahora si estamos listos chicos bueno bendecida noche para cada uno de ustedes una de las cosas que uno siempre tiene que tener en su vida es la gratitud la gratitud con con uno mismo con Dios con la vida con el mundo con el universo créanme que cada día que ustedes se levantan respirando cada día que ustedes abren los ojos eso es un milagro eso es un milagro de Dios y ese milagro tiene que ser tiene que merecer una gratitud el despertar cada día si el tan siquiera abrir los ojos cuántos de ustedes se levanta por la mañana diciendo gracias a Dios por un nuevo día más de vida cuántos no lo hacen si no lo hacen los invito a hacerlo si una de una de cosas que yo hago levantarme uno es agradecer a Dios primeramente por un día más de vida obviamente de bendiciones de salud de prosperidad de evolución de ganancia y de aprendizaje agradezco a Dios por mi vida por mi cuerpo por mi alma por mi espíritu agradezco a Dios por mi boca por mis ojos por mi pelo por mis brazos agradezco a Dios porque tengo un techo donde dormir doy gracias a Dios agradezco a Dios por mis piernas agradezco a Dios por todo eso es vivir en gratitud en gratitud con todo lo que Dios nos da que día a día es un milagro que aún no tengamos cuántas personas no están por allí no viven sin una pierna no están sin un brazo amputadas y nosotros aún estamos completos o quizás algunos de ustedes no pero gracias a Dios aún siguen con vida a qué voy con esto la gratitud sí todos agradecemos sí pero agradecen pero no viven en gratitud todo el mundo agradece pero no viven en gratitud es estar feliz todo el día es ver el cielo es ver las matas es ver la maravillosa el maravilloso mundo donde vivimos vivir en gratitud al vivir en gratitud vivimos en armonía vivimos en energía la energía positiva nos rodea todo en esta vida es energía todo en esta vida es energía la energía de las bendiciones la energía de la gratitud te va a avanzar mucho más rápido de lo que estás avanzando hace un momento te dije que el reto tenías un desafío no es lo que sabes el desafío es lo que sabías antes de hoy porque si porque lo que sabes es la razón por la que estás donde estás bueno a partir de ahora vas a aprender diferentes cosas diferentes métodos de entradas si vas a aprender diferentes métodos de entradas bueno vas a obtener vas a obtener un conocimiento vas a obtener un conocimiento de algo que se está avanzando porque el mercado de algoritmos avanza el mercado hace los mismos movimientos todo el día toda la vida desde que se inició hasta que se vaya a acabar cuándo será en el año 1600 de los ni idea pero el mercado siempre va a tener los mismos movimientos los mismos movimientos pero tú tienes que tener el conocimiento y la sabiduría para aplicar eso ahora voy con esto conocimiento no es lo mismo que sabiduría conocimiento es lo que vas a obtener hoy sabiduría es lo que vas a aplicar a partir de hoy si es una frase muy espectacular que he oído una película muy buena muy buena muy buena que la verdad me explotó la cabeza desde que inicia a verla hasta que lo invito a ver la película se llama el guerrero pacífico una película que te va a enseñar mucho si tienes problemas mentales lo que sea si tienes problemas con el trey si tienes problemas en la vida si tienes problemas con el pareja otra cosa agradezca cada día por los problemas que tienes si dios no nos pone en el camino problemas que no estamos preparados para resolver todo lo que dios nos pone en el camino estamos preparados para resolver así que si usted es una de las personas que el día de hoy cada vez que se le presenta algo y dice ay ahora que voy a hacer no puedo que eso no puedo que no está a mi alcance como ejemplo vayámonos al que no puedo con eso que eso es mucho para mí tú crees que esto te llegó a ti porque no estás preparado para resolverlo o no estás preparado para dominar crees eso yo creo que no todo lo que llega a ti desde hoy en adelante usted está preparado para atender así que todo lo que llegue a usted hoy en adelante usted sabe que usted puede hacerlo sepa eso no que usted no pueda hacer la película se llama el guerrero pacífico bueno no hay cosas que usted no puede hacer yo le envío un captura después para que lo vean una película espectacular buenísima así que agradezca hoy en día todo en esta vida todo absolutamente todo nada en este mundo es malo nada para mí nada es malo si póngase a ver vean yo siempre le busco el lado diferente a las cosas por ejemplo el día de hoy se me cae un vaso se me rompe el vaso el vaso me costó 200 dólares y yo me voy a llorar porque el vaso que costó 200 dólares se me acaba de romper no lloro no lloro ¿saben por qué no lloro? yo no lloro porque yo sé que si ese vaso no se fuese roto ahora estoy seguro que más adelante se cae de ahí arriba me cae en la cabeza me raja la cabeza me causa un traumatismo celebrar y ya me morí para ver y listo pero eso es lo que no vemos no tenemos visión del futuro no tenemos visión de qué pueda pasar más adelante yo le llamo gestión de riesgo de vida sencillo como gestiono el trading gestiono mi vida ahora te voy a decir algo el trading es como en la vida el trading es como en la vida eso se conoce desde hace tiempo cada vez que tú vayas a tomar una decisión en el trading fíjate si es la misma decisión que tomarías en tu vida toma decisiones en el trading como la tomarías en tu vida tal cual si te vas a meter de cabeza en un trade sobre loteado piensa lo que así estás tomando decisiones en tu vida arregla tu vida y arreglarás el trading empieza a arreglar tu vida y tomarás como tal el trading si eso es una recomendación que les puedo hacer ahora usted tiene que saber obteniendo el conocimiento y teniendo la sabiduría para aplicar vas a llegar el momento en que no vas a hacer trading no vas a hacer trading si trading no vas a hacer vas a ser un trader no vas a hacer trading vas a ser un trader si vas a ser un trader bueno vas a ser un trader no vas a hacer trading vas a ser un trader no vas a forzar el trade el trade va a llegar a ti el trade va a llegar a ti así como llegan ahora los problemas que tú piensas que no lo puedes resolver pero que estás preparado para resolverlo así mismo va a llegar el trade a ti tú no lo vas a perseguir va a llegar el momento que vas a entrar no te va a interesar ver el mercado porque está horrible cuando entres en el mercado estás así con los brazos abiertos esperando no vas a hacer trading tú vas a ser un trader pero si tienes el conocimiento y la sabiduría para aplicar eso si no bailas si sin la mental le vas a hacer bailas estoy seguro esta es la primera clase y siempre arrancamos con lo más importante que es y es la mentalidad si la mentalidad porque la mentalidad es lo fundamental en todo que yo estoy bueno de mentalidad que yo mis sentimientos yo lo domino que yo queridos si hay algún sentimiento que usted no conoce el trading se los va a presentar el trading le va a decir hey papito ven acá si tú ven te presento este sentimiento como se llama frustra esa palabra fea tan tan conócela yo no le tengo miedo a nada hey papito ¿sabes qué? ven acá tú no conoces esto ven acá el trading te lo presento toma el trading nos hace conocer emociones que ni en la vida habríamos conocido ni en la vida trata el trading como tratarías tu vida trata un trade como tratarías tu vida trata trátalo como tratarías tu vida bueno así que de mi parte de momento ya no es más esto de momento ha sido mi colaboración por el día de hoy porque estoy seguro que no va a ser la única clase de mentalidad eso puedo asegurárselo eso puedo asegurárselo ¿sí? ¿por qué? ahora les explico lo que se va a explicar es el conocimiento la mentalidad es la sabiduría bendiciones para todos lex y go ahí lo dejo con Migue y Barra chicos top top grande de Migue sobre todo otro nivel bendiciones para todos lex y go Migue ahí le dejo listo listo muchas gracias Lucho Migue le mete suspenso me confirman por favor si me escuchan fuerte y claro R listo listo perfecto quisiera ver el chat está bueno el chat está estallado esto tengo más de 200 mensajes ¿cómo está la energía? ¿están cansados? ¿cómo están? ¿cómo están? bien 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 con todo un gusto conocerlo el gusto es mío el placer es mío ahora retomando lo que decía Lucho eso estoy extremadamente de acuerdo con él el trading saca todos los demonios que tenga usted ¿qué demonios ha sacado el trading de ustedes? quiero leerlos ¿qué demonios? uno el miedo la ansiedad ¿qué otros demonios ha sacado el trading de ustedes? la impaciencia rabia desespero cólera y frustración ahí me gusta preguntar mucho unas clases ansiedad avaricia desagradecimiento paciencia esperanza los peores ir frustraciones ahora pregunta del millón de dólares 132 personas todos tienen un plan de trading que han creado o no saben qué es un plan de trading pero en un momento que el PC se me va a pagar 2 Hof 6 6 7 7 8 7 10 10 10 12 22 22 22 23 yo lo leo por acá mientras ansiedad, impaciencia, miedo rabia, desespero rabia prenden las cámaras rabia rabia por perder Juan Daniel rabia por perder y cuando ganas también te da rabia ganar te desesperas por perder pero cuando ganas te desesperas por ganar yo creo que no y hay que nivelar eso hay que nivelar esas emociones porque esas emociones lo que nos hace es que tomemosle rabia al trade rabia al mercado y al mercado no hay que tomarle rabia hay que tomarle respeto que es diferente cuando me llegue me avisa impotencia, dolor, odio, frustración enojo ganas de salir de la zona de confort eso sí, válido no enoción yo no tengo sí pero no lo cumplo ah un plan de trading no tiene si tiene no tiene si tiene no tiene tristeza falta de confianza ya llegó Miguel listo gracias dices sí pero no lo tengo es que sí pero no lo cumplo en mi plan sí tengo pues me indisciplinado falta de confianza ¿por qué no se cumplen ustedes mismos? ¿por qué se autosabotean? quiero escucharlos si tienen un plan definido un proceso ¿por qué no lo cumplen? por marica dicen acá falta de confianza no lo respetamos no se están respetando a ustedes mismos por la avaricia por la ansiedad en noche tengo un jornal de día yo también uso un ocio yo sí tengo un plan de trading ya está fuera de mí uy excelente por no cumplir en mi análisis ¿cómo no lo enseñó? ah Camilo es el de presencial ¿cierto? sí sí ah listo perfecto ahora ¿qué han buscado ustedes mismos para eliminar esos demonios? ¿o se siguen dejando dominar de ellos? los hábitos de un mentor genial ¿quién más? meditar deporte psicotraining he buscado a Dios espectacular ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? me siguen dominando los desgraciados entrar en Nike para hacer deporte a la lectura hacer deporte ¿qué libros se están leyendo hoy en día? o mejor una pregunta ¿qué libro me recomendarían ustedes a mí? ¿quién se haga de rico burlar al diablo? genial ya me leí los dos el poder de la hora me lo estoy leyendo si lo cree lo cree pero ahí en tres y en cuatro puertas ya me lo leí las 48 leyes del poder genial el poder de la mente es tu consciente de hábitos atómicos listo ¿ustedes son de las personas que leen por leer o aplican lo que leen? espiritualmente millonarias espectacular es el libro las trampas de mí a Javier David le voy a escribir el resumen de todo lo que se aplica lo aplico ¿cómo les ha ido aplicando lo que están aprendiendo mientras están leyendo en la zona aplico lo que leo aplico lo que leo aplico un poco lo que leo a mí en lo personal libros que me han impactado muchísimo los acabé de leer ahí el hombre en busca del sentido de Víctor Frank piensa si o si el trading a ustedes los vuelve mejor personas si o si el trading los vuelve a ustedes mejor personas a los libros el hombre en busca del sentido piensa que hace rico y burlar al diablo exactamente si no no hay crecimiento dale con mucho gusto somos 132 personas sencillo por acá podemos compartir la traje gracias en la zona muy bueno me gustaría hacerle otra pregunta ¿qué es lo más importante en el trading hablado ya de análisis técnico no de mentalidad ¿qué es lo más importante para ustedes exactamente estructura de mercado para mí eso es la base del trading no sé para ustedes ahora ¿por qué es la base del trading? si yo quiero construir un edificio de cinco pisos y yo no le hago unas bases que va a suceder con ese edificio ¿quién me responde? se derrumba ¿cierto? ahora igual sucede en el trading si yo no tengo una base fuerte sólida ¿qué va a suceder cuando yo esté viendo clases intermedio o avanzadas? ¿qué es lo más probable que va a suceder? a entender o caer en las trampas del mercado porque hay una frase que dicen por ahí que nadie es más grande que el mercado absolutamente nadie es más grande que el mercado ahora me confirman por favor si están viendo mi pantalla creo que sí me confirman sí se ve listo muchas gracias ahora todos tienen conocimiento de bajos y altos sí señor sí señor listo pero antes de iniciar con bajos y altos me gustaría darles unas palabritas que vamos a usar ahorita ¿qué significa voz? of structure rompimiento de estructura si han escuchado esa palabra alguna vez o primera vez que la escuchan ahí mismo short change cambio de carácter primera vez por ahora amplio la pantalla si se ve bien me confirma Lucho monstruo me confirma por favor si se ve pongo más grande las letras a ver se ve bien puede ponerla un poco más oscurita esa que sale allí para ponerla un poco más gruesa ahí está bien que no 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 Listo, listo, estoy de vuelta. Entonces estaba leyendo acá, primera vez, primera vez, listo, perfecto. Ahora, ¿cuántas direcciones conocen ustedes en el mercado? ¿O cuántas tendencias conocen ustedes? Muchas veces dicen tendencias, direcciones. Tres, dicen, dos, los que dicen tres, ¿cuáles son? Listo, alcista, bajista y lateral. Para mí existen solamente dos direcciones en el mercado, la alcista y la bajista. Porque las consolidaciones están dentro de un fractal. Ahora, al momento de nosotros ver un gráfico, normalmente vamos a identificar, dependiendo la dirección, un alto o un bajo. Entonces, en este caso en particular, nosotros vamos a iniciar con un bajo. Luego, ese bajo va a ser mi inicio de impulso y mi final de impulso se va a llamar alto. Todos tienen hasta ahí, claro, como confirman, por favor, alcista, bajista y la consolidación. Inicio de impulso, fin de impulso. El inicio de impulso en este caso, un bajo. El final del impulso, un alto. Listo, súper claro. Ahora, el precio, ustedes saben que normalmente un mercado sano se mueve de impulsos y retroceso. Cuando el mercado me genera este retroceso. Y me elimina el alto, ¿cómo lo va a llamar yo a esta ruptura? ¿Quién me escribió ahí en el chat cómo conocen ese rompimiento acá? A favor de la dirección. Balls, listo, perfecto. Yo tendría un rompimiento de estructura a favor de mi dirección. Yo lo defino como un ball. Al tener yo un bus directamente, el mercado me va a crear un bajo más alto. Y un alto más alto. Bajo más alto y el alto más alto. Listo. Ahora, igual, tengo mi nuevo inicio de impulso, mi nuevo fin de impulso. Vuelve el mercado y me genera lo mismo. Una nueva zona de trabajo. Consecuencia, se me crea un retroceso. Me elimina el alto anterior y tengo un nuevo bus. Igual, me crea un bajo más alto. Y un alto más alto. ¿Qué sucede en el momento cuando el mercado me elimina el bajo anterior en una dirección alcista? ¿Qué sucede en el momento cuando el mercado me elimina el bajo anterior en una dirección alcista? ¿Qué es el shock para ustedes? ¿O cómo lo identifican? Listo. Yo lo diría como cambio de dirección. Imposible cambio de dirección. Cambio de carácter. Ahora, al yo tener el shock en esta zona. ¿Cómo se va a llamar este final de impulso? ¿Bajo más bajo o bajo? Cuando rompe la estructura. Ajá, exactamente. Profiliente de tendencia que se traía. Bajo, exacto. Como les decía, tengo mi nuevo inicio de impulso. Tengo un nuevo retroceso. ¿Cómo lo voy a llamar yo al final de ese retroceso? Sabiendo que aquí ya tengo un bus. ¿Quién me dice ahí en el chat? Exacto. ¿Bajo más alto? No. ¿Cómo lo voy a llamar yo al final de ese retroceso? Exactamente. Alto, más, bajo. Bajo. Me confirma, por favor, sí, vamos bien. Vamos muy rápido. Al final, vamos. Me confirma, vamos bien, vamos muy rápido. Tiene alguna duda por el momento. Vale, parece que me crea un nuevo bus. Y me va a generar un bajo más bajo. Claro, clarísimo, listo, listo, perfecto. Igual, volvemos a lo mismo. Tengo un nuevo impulso, un retroceso y un nuevo rompimiento y un bajo. En este caso, una dirección bajista que me crea un nuevo bus. Y así sucesivamente se mueve el mercado, un mercado sano. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el mercado se queda dentro de un rango, ¿ustedes operarían los rangos de consolidación? ¿O no operan los rangos de consolidación? ¿O cómo toman esos rangos de acumulación? ¿Cómo los interpretan ustedes? No los opero, son zonas de oferta y demanda. No, los rangos de acumulación no son zonas de oferta y demanda. Exactamente, son liquidez. Para mí, la liquidez es el combustible del precio. Comprobamos, viendo arriba. Listo, ahorita, cuando ya veamos las clases de liquidez, van a tener en cuenta muchas cosas, para no estar comprando ni en 10 personas de acumulación. ¿Qué dudas tienen por el momento sobre estructura? ¿Todo claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está desde un computador? ¿Todo está desde un computador? ¿Todo sí, césar? O, no. ¿Tiene que Jellyta? - ¿Todo acá? Sí, está viendo mi pantalla, ¿cierto? Creo que se actualizó. Creo que se actualizó. Listo, ya me cargó la página. Vamos a la temporalidad en el volatility 75 en M15. Y me van a trazar, por favor, altos y bajos. Desde el 6 de julio a las 1 y 45 hasta el presente. Sí, están viendo mi pantalla, se actualizaron. Ya lo van a abrir. Ya no, esto es lo computable de cero. Sí, creo que ahí ya están viendo mi pantalla de TradingView. Ahora antes llamaba TradingViewBinary, ahora llamaba TradingViewBinary. Iniciarían acá con un alto. Les voy a ayudar con el primero. negro, dentro de la 20. Un borde alto. Y vamos, le ayudo con los primeros. Ahí ya pueden iniciar. Y me envían el enlace, por favor. Bueno, tres minutos, cinco minutos para que tracen los artiguanos en la última zona. Recuerden que la estructura es lo más importante que hay en el tren, independientemente de lo que opere. Forrest, bursátiles, sintéticos, acciones, criptos. De pronto recordarles cómo enviar el enlace, Miguel. Listo, listo. Aquí en la parte superior, donde está la camarita. La vamos a copiar aquí. Aquí en copiar link del gráfico. Y ese es el enlace que nos van a enviar. Ahí al momento de yo copiar el enlace, ustedes me van a enviar un enlace así similar. Entonces ahí va a marcar todo lo que usted escribió. Aquí en la parte superior, aquí en la parte superior, aquí en la parte superior. Aquí en la parte superior, 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 aquí en la parte superior. Dale, Joana, tranquila, no hay ningún problema. Mi respeto es para las personas que están trabajando y conectadas en la clase en este momento. En serio que sí. Al momento de escribir, aquí en la parte lateral izquierda, vamos a buscar la quinta acción bajando, texto. Ahí nos va a permitir escribir. Dale, tranquila. Me confirmo, por favor, si pueden escribir. El de RIP creo que no se puede poner en español. No sé, me confirman. Confirman. Los que me están enviando ya los enlaces pueden marcar también los BOSS y los CHOC. Por favor. Ahí veo que muchos me han enviado. Genial, alto, bajo, alto, bajo, listo. Bien. No sé que no lo van a desescribir. Vea, está claro. Le está dando a la parte izquierda donde dice texto. Ahí le doy clic. Y ahí me sale el recuadro de una vez para escribir. Vea, genial. Han enviado varios. Bien. Pues, entonces, ¡noscepta elordu! Fe es el primer canal de esteündar. ¡U �uy a de otras cuatro muñeques que he conseguido he conseguido haberes un bueno сам ero per alcoí. Pero, bueno, traje de que está en la arbets microvario acá. Ahora, todos ustedes pueden verER vai hacer el nos han convertido por siempre que no le hay 7 espalda pero no. Pero si no lleva todo el auto, equivocado, después entonces, ha�� really bien примерd cards que hay que desde el renda que la 선배cia la extensión se les gustó temen y que era unhao, alive, con el verdadero es Königla, Alto, bajo, alto, bajo. Dale, muchas gracias, Alejandra. Vamos a ver aquí, copiamos el último y vamos a revisarlos. Alto, bajo, shock. Listo. Ustedes saben que en el trading nadie tiene la verdad absoluta. Si lo sabe o no lo sabe. Y vamos a ver el último y a la guerrera. Ya, ya. Listo, vamos a ver aquí el primerito. Una opción, ustedes pueden marcar los fractales macros, por ejemplo, en este caso. Y no está mal, porque está marcando su bajo, su alto. Que dejaría, este sería bajo más alto y alto más alto. Y en consecuencia, yo tendría un boss acá y un shock acá. El nuevo inicio de impulso, fin de impulso. Y el precio queda dentro de un rango de consolidación. Ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta nuestra zona de trabajo. Esta era mi primera zona de trabajo. Luego, esta era mi nueva zona de trabajo, que fue eliminada acá. Y en consecuencia, me crea una nueva zona de trabajo. Y ahí queda consolidado el precio. O sea, que en este caso, como lo trazó, no recuerdo bien el nombre. Yo dejaría solamente marcado este alto y este bajo. Porque el precio aún no me ha eliminado ninguno de los dos. Ni el alto ni el bajo. O sea, que el precio entró en una acumulación. Si me hago entender, me confirman, por favor. Como decía mi profesor de robótica. Claro, como el agua o como el agua del pantano. No, 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 no. Sí, sí. Perfecto. ¿Quién no entiende, Christian? Nuevamente, listo. Vámonos con otro gráfico. Vámonos con otro que nos enviaron por acá. Este. En este caso, como yo les decía. O sea, marco mi alto. Bajo, ¿cierto? Aquí tengo en cuenta que tengo un post. Nuevo inicio de impulso. Nuevo fin de impulso. El precio. Yo no voy a marcar ni un bajo, ni un alto. Hasta que el precio no me elimine ninguno de estos dos extremos. Entonces, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué me elimina primero el precio? ¿El bajo o el alto? Al momento en que el precio me elimina el bajo, ¿me causa un qué? ¿Un post o un shock? Exactamente. Me causa un shock. Y en consecuencia, yo podría hacer lo siguiente. Tengo mi nuevo alto acá. Y hasta el final del impulso que me rompe este bajo, yo voy a tener en cuenta el bajo. El nuevo bajo. O sea, este sería mi nuevo bajo y este sería el nuevo alto más bajo. ¿Qué? Este es el bajo que me está eliminando el bajo anterior. Si me hago entender, me confirmo, por favor. O sea, que yo acá no tendría en cuenta ni esto, ni esto. Solamente hasta acá. Claro, muchas veces nosotros no tenemos en cuenta el bajo anterior y nos vamos creando subestructuras. Y resulta que esas subestructuras son líquides dentro de un fractal. Ahí, confirma, por favor. Vamos claro. Hasta hoy tiene alguna duda. Listo, entendido. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, aquí podemos nosotros seguir de la siguiente manera. Aquí me crea el precio un post. Aquí puedo tener yo mi nuevo bajo más bajo. Ahora, ¿en qué momento el precio me causa un nuevo shock? Al momento en que me elimina este alto, el uno, este alto, el dos, este alto, el tres, o era este alto, el cuatro. ¿Cuál creen ustedes? El uno, el dos, el tres, o el cuatro. ¿Por qué el uno, por qué el dos, por qué el tres, y por qué el cuatro? Quiero leerlos. ¿Dónde tendría? En estos momentos serían shock. El cuatro porque es el que me está eliminando el último alto anterior. Exactamente. En este caso, yo tendría en cuenta el nuevo shock. Ahí es donde dejé la línea roja. Mirándolo de esa manera, ya, si yo lo veo de la siguiente manera, como lo voy a marcar en la línea roja. Ya, el shock sería donde le voy a poner la línea azul. Bueno, tiene que ver mucho. Línea rosa. Sí. Hay dos maneras de ver, hay muchas maneras de ver el gráfico. Por eso les digo que en el trading, nadie tiene la verdad absoluta. Todos tienen la razón, pero nadie tiene la razón absoluta. Porque yo lo puedo marcar así, como también lo puede marcar Nicolás, de un solo alto y un solo bajo. Un solo movimiento, un fractal. Si me estoy haciendo entender, me confirma, por favor. Le entendí mal la pregunta. Sí, 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 correcto. Listo. Entonces, vamos a verlo como lo teníamos. El precio me está eliminando el último alto. Al eliminarme el último alto estructural, yo debería seguir teniendo en cuenta este bajo, este alto, este bajo, este alto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Exactamente, yo no debería tenerlo en cuenta. Solamente va a tener en cuenta el bajo inicial de mi nuevo impulso y el alto donde me elimina el alto anterior. O sea, yo marcaría el shock aquí. Tengo bajo, alto, bajo más alto y alto más alto. Y el nuevo shock me lo marcaría el precio acá. Exactamente, ahí me va bajando las zonas operables. O liquidez previa, que ya más adelante hablamos de esto. Cada vez que el precio me va eliminando o me va creando un boss, me va bajando esta zona operable. Con un boss, tengo nueva zona operable. Con un boss, tengo nueva zona operable. Edu, sí, por el momento, me confirmo, por favor, doble piso, doble ché. Doble piso, doble piso, doble techo, no, eso no existe. De ahora en adelante, bueno, en mi caso personal yo no uso... Eso es liquidez. Exactamente, en cualquier temporalidad. recuerde que el mercado es fractal lo que hace en M1 puede pasar en M5 M15, H1, H4 H microfragmentalidad también funciona H8, lo que usted quiera cualquier temporalidad diario, mensual, semanal recuerde que el mercado es fractal ¿Qué dudas tienen por el momento? me confirman por favor importantísimo, tengan muy, muy en cuenta la estructura todo bien, todo bien eso de hacerle mucho artístico para que ustedes empiecen a conocer los movimientos del mercado empiecen a tener en cuenta los movimientos en específicamente los de volatilidad 75 el alto más bajo que cerraste el rojo porque no lo tomas en cuenta me puede explicar por favor no lo va a tener en cuenta porque este alto no me está eliminando ninguna estructura es el causante de este rompimiento pero el inicio del impulso es este inicio de impulso fin de impulso pero elimino todo esto y le explico mucho mejor porque yo no tengo en cuenta este bajo ni este alto más bajo como este movimiento fuerte es el que me está eliminando el punto estructural yo voy a tener en cuenta solamente mi inicio de impulso y mi fin de impulso por eso esto bajo y este alto no existe para mí exactamente cuando hablo de zonas de trabajo es porque en esos rangos ya les voy por aquí el grave para mostrarles esto supongamos que esto es mi inicio de impulso impulso retroceso tengo un nuevo impulso ahora yo les decía a ustedes que esto es un bajo y esto es un alto ¿cierto? ¿se han escuchado ustedes de las zonas operables? ¿cuál es la zona operable por ustedes? después del 50% antes del 50% o zonas de oro exacto como lo conozcan ustedes si yo hago si yo hago una división acá a la simple vista supongamos que este es mi 50% del impulso o las zonas o de exactamente este es mi 50% ustedes buscarían opciones de compra en estos lados independientemente del índice ¿por qué sí y por qué no? recuerden que todo tiene un por qué no no porque está antes del 50% no porque hay poca probabilidad de que respete exactamente yo tengo mucho SL yo sé que si yo tomo una compra ahí yo voy a ser consciente que el precio puede ir hasta el extremo o sea yo tendría riesgo beneficio tomando una operación de esa manera ¿qué opinan ustedes? si es rentable yo tomar entradas de esta manera no es rentable es cierto para mí no es negocio ahora ¿por qué nosotros le llamamos zonas de operables zona de oro zona OT porque son entradas más sniper más precisas por eso mismo nosotros hacemos straining de precisión minimizar riesgo para que nuestro movimiento sea mucho más largo en este caso ahora tomando yo entradas de esta manera pues así si es rentable o no es rentable exactamente si es rentable y si vale la pena porque nosotros lo que necesitamos es minimizar riesgo y maximizar nuestras ganancias entonces ahí es donde entra juego la zona operable después del 50 entonces y ahí tienen en cuenta ustedes la zona OT 75 79 88 86 independientemente como tengan los valores como lo dicen ustedes ahora mi zona de trabajo mi zona de trabajo va a ser desde el inicio del impulso hasta el final del impulso si el precio se queda dentro de mi zona de trabajo de esta manera yo que debo esperar buscarían compras y ventas en un movimiento así acumulado o que harían ustedes o que esperarían que esperan si yo sé que esta es mi zona de trabajo donde posiblemente buscaría una compra y porque buscaría una compra que rompa el alto que rompa el bajo exactamente yo esperaría que el precio me elimine cualquiera de las dos para yo empezar a tomar decisiones ahora si yo quiero buscar una compra yo buscaría que el precio me tome la liquidez de todos los bajos y me voy al extremo o sea que el precio venga a esto elimine todos los bajos anteriores para poder subirme una compra pero entonces más adelante ya les dejamos más claros todo lo que es tema de liquidez patrones de liquidez para no confundir en estos momentos que otra duda tienen en estos momentos me confirman por favor todo claro todo claro tienen alguna duda super claro ¿cómo se definían ustedes en estructura? o ¿cómo se definen actualmente en estructura? del 1 al 10 cuando hace un cambio entendense cómo realiza un entry cuando el mercado no llega ninguna zona y se va porque 10 9 ¿cómo estamos de estructura? 4 con esta clase 10 5 3 3 era un 5 y ya se ve un 7 genial yo estoy aprendiendo ahora un 4 espectacular ahora un 5 ahora un 9 genial genial ahora respondiendo a la pregunta que me hace cuando cuando leas cuando hace un cambio de tendencia ¿cómo realizo un entry? ¿cómo realizo elimino esto elimino todos los dibujos supongamos que voy en una dirección alcista ¿cierto? cuando el precio me elimina el último bajo estructural que me causa un shock yo voy a buscar el origen de ese movimiento ahí es donde se crean los famosos bloques de orden o zonas de oferta como ustedes lo conozcan o los zonas de los virus o los points independientemente como ustedes los conozcan es lo mismo ahí es donde nosotros tenemos que definir nuestros puntos de entrada ¿por qué y cómo vamos a entrar ahí? igual eso lo vamos a definir pero normalmente luego de un rompimiento de estructura yo voy a buscar la manera de vender ahí en el extremo exactamente los que otra duda tienen por el momento ahí ya vamos a tener en cuenta lo que es para traer de velas todo esto y ese espacio si le toca al gran Luis Algarín ¿qué otra duda tienen así? vamos todo claro ¿qué pregunta tienen? es súper genial listo monstruo Luis les dejamos tareas ¿qué dicen ustedes? excelente expectación no muchas gracias lo que sí para que la gente tema visto tema explicado tema con tarea resuelvo tarea y seguimos para que podamos como que ellos vayan a la par y poder ir avanzando eso y ser lo más didáctico listo listo perfecto entonces la tarea es que agarren el volatilite 75 en 5 temporalidades diferentes y hagan esta misma dinámica marcan los altos y bajos con los shock y voz y las fotos o los enlaces los envían ahí en el grupo y ahí mismo yo mismo les hago las correcciones cinco temporalidades diferentes ya sea M1 M5 H1 listo listo perfecto muchas gracias por el espacio eso era el tema que me correspondía al día de hoy ya más adelante nos veremos con ya patrones de liquidez y algunos poderes detrás muchas gracias Miguel habilitamos entonces el grupo para que ellos envíen los enlaces sí sí pero entonces solamente enviar enlaces más nada no pongan escribir nada solamente enlaces nos vemos nos vemos mañana a favor de Dios siete de la noche bendiciones para todos Miguel deja de grabar porfa y nos vemos gracias